Debido a las altas estadísticas que registra el C5 en cuanto a seguridad pública en Abujoa, la tarde de este miércoles 6 de octubre, el alcalde Mario Mayito Martínez, funcionarios y los tres niveles de gobiernos, se reunieron con los habitantes del fraccionamiento de herraduras, ya que ahí se encuentra el foco rojo, con la finalidad de tener un acercamiento con ellos y juntos bajar los índices mediante el programa Mi Colonia Segura. Pero nos tienen que ayudar esa policía preventiva a que existe el orden, a que estén ustedes seguros y que nadie abuse de ustedes. Cuando se sientan así, llamen al teléfono 4256302, esa es la presidencia, les estoy dando el número de presidencia. Yo voy a ser el principal vigilante de ustedes. Posteriormente, tomó protesta el Comité de Vecinos, quienes representarán a su colonia como Mi Colonia Segura, para tener un mejor acercamiento entre vecinos y seguridad pública. Informó para usted, Salas TV.